Va, pues yo vi otra película mexicana llamada El crimen del Padre Amaro, que es una novela, una película del 2002 basada en un libro, nos cuenta la historia de un padrecito, lo que pasa con un momento aquí en México, que un padrecito es llevado a una comunidad para que pueda poder hacer su servicio ahí, ¿no? En este caso, el padrecito principal es Gael García, lo llevan a una comunidad para que pueda hacer su servicio con los obispos. No estoy muy seguro, no estoy en esa religión, así que no estoy muy seguro de cómo funcione la jerarquía ahí. Los lleva con los obispos y hay diferentes padrecitos de otras comunidades cerca. El padre principal, que es García, que es Gael, empieza a hacer su servicio, se conoce con una chica, que esta chica tiene novio, y se crea un conflicto ahí. Ese conflicto provoca que le tengan problemas a Gael, pero en sí el problema principal es de Gael con la chica esta. No voy a contar más, sino ya serían demasiados spoilers. Está muy interesante, es una realidad. ¿Por dónde la viste? En Netflix. Está en Netflix. Está bastante bien, es una realidad que pasa en México, como les digo, pasa muy seguido que lleven a un padrecito ciertas comunidades, y también es bien sabido que los padrecitos tienen una doble vida, ¿no? Como un superhéroe, ¿no? Podemos decirlo. En este caso, a la inversa. Qué buena referencia. No, bueno. Bueno, yo creo que sí, siempre estos temas, quieran o no, siempre van a ser controversiales, siempre van a dar de qué hablar, porque pues sí, se ha sabido del caso, y es lamentable, porque creo que el motivo de la religión no es esa, pero bueno, pues sí está fuerte, está fuerte. Se escucha interesante. ¿Sí es buena? ¿Es buena? ¿Es una buena película mexicana? Sí, es una muy buena película mexicana. Creo que es de las mejores de Gael. Si no estoy, si no estoy mal. Probablemente sí. Bueno, Gael García ya ha hecho bastantes cosillas. Bueno, fue fue sus primeras buenas, ¿no? Fue sus primeras buenas, sí. De hecho, ahorita la última que salió fue Viejos, que también sale Gael García. Y produjo una en Netflix, no sé cómo se llama. Y produjo una en Netflix, sí. Una serie. Sí, no me acuerdo cómo se llama la serie. Ay, produjo Chiquarotes. Bueno, ya sigue. Pero sí, 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 sí. En general de Gael, yo creo que Chiquarotes, para mí es la mejor de Gael. La del Padre Amaro, yo creo que la segunda, mejor. De ahí Rudo y Curzi. Pero, este, es muy buena el Padre Amaro. Tiene un tema muy controversial. Es un tema pesado. A Gael le encantan estos temas más medios controversiales y pesadones hacia, hacia culturas en específico. En este caso, social y religión. Este, no sabía que estaba en Netflix. Qué bueno que me dices. Tiene muchos años que no la veo esta película. Está muy buena. Deja muy mal parados a todos los padrecitos. A todos, a ninguno lo deja bien. Uno tiene problemas con el narco. Otro tiene problemas de sexo. Bueno, sí, de relaciones sexuales. Otro tiene problemas con la grilla. No deja a nadie de la iglesia si hayan parado. Lo cual es curioso, porque México es uno de los países más religiosos de todo el mundo. Y que esta película se haya estrenado en el año 2002, que no había prácticamente internet. No gustó. No gustó. Está fuerte. Me lo imaginé. Porque incluso en la película pasa que se demuestra que un padrecito está haciendo algo malo. Y le dicen, aquí están las fotos. Lo estás haciendo mal. Y toda la gente se va contra el reportero y contra el periódico que lo hizo. Así de denso. Entonces, imagínate. Supongo que fue como un cierto reflejo de lo que pasó con esta película. Mira, esto puede pasar. Y probablemente la gente se haya ido encima de la película. Porque sí está denso y no deja a nadie bien parado. A nadie de la iglesia bien parados. Sí. Guau. Sí, hasta cierto punto es una peli un poco de culto de México. Porque así salió en cine, sí se estrenó. Pero no, no gustó. O sea, más que con la gente, pues, que no es religiosa, básicamente. O los que son religiosos, pero separan completamente la religión de las... De las... Del entretenimiento, ¿no? O de las críticas. Este... Pero aquí en México hay mucho religioso extremista, ¿no? Mucho creyente extremista. Entonces, no, le fue un poco mal a la peli. Este... Ya después fue cobrando un poco más de... Que en los festivales y todo esto. Pues sí, la verdad está muy bien hecha la peli. Tiene una crítica social muy pesada. Entonces, pues por eso fue recuperando un poquito, ¿no? Pero con el... ¿Cómo se podría decir? Con el cine... Bueno, cinéfilo o con el apreciador de cine popular, ¿se podría decir? No. No pegó. Guau. Con el cinéfilo que es poco frecuente, ¿no? Que solo va a blockbusters y de repente le pongo a una película así. Se va a sacar de la muy segura. Bueno, a mí no me ha tocado verla. Porque tanto en Netflix de Puerto Rico es igual al de Estados Unidos. Y bueno, estoy en Estados Unidos. Así que no sé si está en... ¿Cómo te digo? No sé si está en Netflix de Estados Unidos la película. Así que lo voy a verificar porque sí, quiero verla. Sí, no sé. No sé si esté. Tal vez sí, sí. Tal vez sí, sí. Hay muchas pelis de México en Netflix de Estados Unidos. Pero no sé si exactamente está. Chau. Chau. Yêm Wein. Tal vez sí, sí.